Hola, hola nuevamente a cada uno de nuestros queridos amigos coleccionistas de muñecas. Yo soy Martín. Y yo soy Jorge. ¿Qué les parece si hacemos un pequeño viaje al pasado? Exactamente al año 2015, donde Integrity Toys tuvo una pequeña colaboración con un personaje de Archie Comics que se llama... Katikini, Blue Serenade. Así que solamente dale play al video y por supuesto, muchísimas gracias a cada uno de ustedes, mis queridos amigos coleccionistas, por ser parte de nuestra pequeñita familia de Dolls Collector G.Y.E. Queridos amigos coleccionistas, ¿qué les parece si hacemos un pequeño viaje hacia el pasado? Exactamente hacia el año 2015. Donde Integrity Toys, junto con el diseñador Bon Sawyer, produjeron una línea que se llamó Katikini, utilizando un personaje de Archie Comics. Ellos lograron obtener la licencia de Archie Comics para poder trabajar un personaje bastante famoso dentro de la serie o el cómic de Archie, que se llamó Katikini. El día de hoy vamos a sacar de su caja precisamente a ese personaje. Blue Serenade Katikini. Esta hermosísima muñeca que desgraciadamente pues no fue fabricada nunca más porque solamente se hicieron ese personaje durante... Se podría decir que durante ese año. Es una hermosa colección, hermosa hermosa colección de una altísima calidad que la vamos a observar. Primero veamos por supuesto sus hermosos accesorios. Queridos coleccionistas, antes de continuar con el video, queríamos enseñarles a ustedes el pequeño sobre de sílica que por lo general traen las muñecas Integrity Toys dentro de sus cajas. Esto de aquí puede ser prácticamente la hostia de salvación. Para los que somos coleccionistas de muñecas y vivimos en ciudades que tienen climas bastante complicados, incluso para las personas que tienen colecciones de muñecas que viven en ciudades de climas muy benévolos. Nosotros hemos colocado dentro de nuestras vitrinas en diferentes partes estos diferentes sobres de sílica y la verdad es que la diferencia es impresionante porque ayuda a controlar el exceso de humedad, el exceso de calor. Bueno, todo esto es fantástico. Así que les aconsejamos que no los boten y los recorten con mucho cuidado de la caja y los coloquen dentro de sus vitrinas. Un pequeño tip de Doll Collector GE. Bueno, pero continuemos con el video. Algo que muchas veces la mayoría de marcas de muñecas se olvidan es de que los accesorios que acompañan a una muñeca para un coleccionista adulto es lo que determina si una muñeca es bella o no. Es lo que determina si es de una buena calidad o no. Los accesorios de buena calidad pueden marcar la diferencia entre algo que sea un éxito o algo que simplemente no guste. Y les vamos a explicar por qué. Esto que ustedes ven en sus pantallas son hermosísimos accesorios que están diseñados de una forma pues muy detallada. Tenemos primero los zapatos en un tipo de polipiel de color plata muy bien trabajados, diseñados con la respectiva suela hasta una suela como antideslizante. Y ustedes ven pues que incluso de lo que ha pasado prácticamente 10 años de que la muñeca fue fabricada y ofrecida al público se mantienen intactos. También recordarán, ustedes notarán, perdón, de que el zapato es un poquito más grande. El cuerpo de la muñeca es color infusión por lo tanto los pies son muy grandes. Ya hablaremos de esto cuando veamos la muñeca de cerca pero mientras tanto, recuerden este pequeño detalle. Tenemos el purse o el bolso. Que está trabajado en satín con un click que es un pequeño cristal. Sinceramente no sé si será... No es funcional. No es funcional pero está muy bien detalladito, muy lindo. Hacíamos tiempo que no veíamos... Hacía mucho tiempo que no veíamos un bolsito detallado en satín. Tenemos la joyería que está conformada por una pulsera o un brazalete metálico de color plata con micro cristales. Vamos a hacer un pequeño zoom para poder observarlo. Y efectivamente tiene micro cristales. Muy pocos, más es el repujado. Sí, pero sí tiene flores de micro cristales. Vamos a intentar para que todos podamos observar el detalle. Sí, así es. Tiene micro cristales en muchas partes del brazalete. Esto es lindo. Este modelo de brazalete no lo volvimos a ver nunca más. Los aretes, que son como dos flores. También con micro cristales. Así es. Muy bonitos. Déjenme intentar enfocarles mejor para que podamos observar. Ahí se encuentra. Está muy, pero muy bonito. Tenemos las manos alternativas. Como recordarán, ya dijimos es color infusion. Por lo tanto, tiene unas manos muy grandes. Sí, son manos mucho más grandes de lo que hemos visto normalmente en Integrity o en Barbie. Tenemos... Vamos a separar un poco esto para el desorden. Los mitones o guantes de ópera. En satín también de color plomo o plata. Con sus detallitos de perlas. Son dos botones lindos. Sí, son dos botones para poder abrir esto. A nosotros que no nos gusta porque parece guantes de cocina, vamos a ponerle a ver qué tal le queda. Por supuesto, quizás el accesorio más importante que hemos visto en Katikini es esta belleza de estola. Como les decimos, es sumamente importante para el coleccionista adulto que los accesorios acompañen a la muñeca como debe ser. Esto es una hermosa estola. Voy a intentar enfocarles para que ustedes puedan observar la calidad de la piel, por supuesto falsa, es maravillosa. Las tres colas de zorro, que son también de zorro plateado, hermoso esto de aquí. Y si ustedes observan, el remate de cada una de las colas que acompañan a la estola son pequeños cristales. Sí, tiene porciones metálicas y son como cristales de charcot. Sí, lindo. Que son un poquito más económicos, pero son bellos. Lindo. Todo forrado en satín, por si acaso, chicos. Esto es una maravilla. Por supuesto, la base que va a llevar la muñeca con el respectivo pull stand. Como siempre, antiguo, del año 2015. Es una base de plástico hueco. Y este de aquí. No es tan pesada, pero sirve al propósito, ya que es un poquito más grande de lo normal. Y el pull stand que va en la entrepierna de la muñeca. Mis queridos amigos, ¿qué les parece si conocemos un poquito más de cerca a Katy Kine y le ponemos esta hermosa estola? Ya que fue una muñeca comprada de segunda mano, o más bien dicho, no nueva. En eBay no nos vino el certificado de autenticidad. No se vayan. Amigos coleccionistas, les queremos presentar oficialmente a Katy Kine del año 2015. Diseñado por el señor Von Sawyer, utilizó cuerpo color infusion. El molde de cara es de un personaje color infusion llamado Darby Kenner. Que también fue utilizado en la colección Jemza de Hologram. Por ejemplo, en la rockera Raptor. La verdad es que es una preciosa muñeca. Como hablamos al principio del video, se trata de una colaboración especial que hubo entre Archie Comics e Integrity Toys. Donde se les permitió fabricar una muñeca del personaje Katy Kine, que es el que ustedes ven en sus pantallas. Hablemos un poco del hermoso vestido. El vestido es una sola pieza, un vestido de gala, por eso se llama Blue Serenade. Que es tipo princesa, con un top de tipo ruchado. En satín de color azul eléctrico o azul rey. Con dos moñitos laterales, con sus apliques de cristales de charcot. Que van en juego, por supuesto, con el detalle del cuello. Que son una especie de collar, que ayudan a la muñeca para que tenga ya su propia joyería dentro del vestido. Esto me parece muy interesante. La falda tipo princesa, en varias capas. Las capas internas son de satín y la capa externa de organza. Aquí pueden ver ustedes la organza, el satín y raso. Vendrían a ser tres capas exactamente. Y el detalle, pues que es un vestido enorme. Muy bonito, muy bien hecho. Bien, utiliza medias nylon. Si vamos a hacer un pequeño acercamiento para ustedes chicos. Un minuto, vamos a acercar, ahí está. Y se puede observar las medias nylon. Y un detalle súper importante, el tamaño del pie. Coloring Fusion siempre es caracterizado por ser un poco más grande que el resto de colecciones de Integrity Toys. Por lo tanto tiene pies y manos más grandes y cabeza también un poco más grande. Nos hemos topado con algunas personas que nos preguntan de que encontraron una muñeca Coloring Fusion a buen precio desnuda en el mercado y que si la pueden comprar. Por supuesto la pueden comprar, se van a encontrar con una muñeca de altísima calidad. Pero tienen que tener en consideración de que este pie de esta muñeca que ustedes están viendo no calza con Barbie. No calza con los zapatos de Barbie y tampoco calza con los zapatos de las otras líneas de Integrity Toys. Pero si existen en el mercado alternativo zapatos para este tipo de muñecas. Para que ustedes tengan una idea del tamaño se podría decir que se parece mucho al pie de una Monster High. Bueno mis queridos amigos. El maquillaje. Ah perdón, cierto el maquillaje. El maquillaje es muy bien elaborado con tonos celestes y smooth o tono humo en dos tonos. Uno más claro y otro más oscuro. Y un tipo como de aperlado en la parte superior en el párpado inmóvil. Muy bonito. Sí, muy bonito. Los ojos son celestes y el delineado de ojo de gato. Tiene sus pestañas aplicadas a mano y el lipstick es de color rojo intenso. Igual que su manicure. El manicure es corto. Súper, súper, súper bonito. Chicos, ¿qué les parece si le colocamos todos los accesorios hermosos que trajo Katy? Y veamos qué tal se ve esta muñeca a detalle. Amigos coleccionistas, definitivamente las imágenes pueden explicarse mejor que cualquiera de nuestras palabras. Esta es la hermosísima Katy Keeney de la colección Katy Keeney Licencia Archie de Integrity Toys del año 2015. Una muy buena representación de parte del señor Bon Sawyer. Muy hermoso el diseño. Blue Serenade se llama esta Katy Keeney. Es una muñeca espectacular. Sencillamente no entendemos por qué los diseños de Bon Sawyer no son muy bien recibidos entre el coleccionista Integrity Toys. Es un misterio para nosotros por qué los diseños de él, en las cuales se encuentra Meteor, no son pues tan bien recibidas en general por muchos coleccionistas de Integrity. Pero esta Katy Keeney es definitivamente un espectáculo de muñeca coleccionable. Hermosa con su abrigo, con su estola. Y ya cada una de sus joyerías puestas, la estola es espectacular. Tiene un... está trabajado en un material que puede traer unas sombras maravillosas. Como ustedes pueden observar, en la mitad de la estola causa una sombra divina. Está pues como queriendo simular la piel del zorro plateado y es sumamente hermosa. Súper contento. Con una espectacular caída. Un corte que no se había visto antes en Integrity. Con un material muy, muy, muy bonito, muy bien trabajado. Hermosa, la muñeca es un espectáculo y estamos contentísimos que sea parte de nuestro mini mundo a partir del día de hoy. Mis queridos amigos coleccionistas, les mandamos un fuerte abrazo desde nuestro país, Ecuador. Esperando que las cosas, en cada uno de nuestros países, se encuentren cada día mejor y mejor y mejor. No te olvides de darnos un like. Suscríbete si no lo has hecho. Comparte el video con tus amistades para que disfruten del coleccionismo. Y activa la campanita para que YouTube te avise cuando colguemos nuevos videos a la red. Como siempre, nos dejamos aquí al final del video con unas cuantas miniaturas. Fotografías de miniaturas en detalle para que ustedes puedan observar un poquito mejor la belleza de esta catiquíri. Cuídense mucho chicos. Un abrazo. Bye. Bye. ¡Suscríbete si no lo has hecho. Gracias por ver el video.